Desde muy pequeño sus padres se dieron cuenta de que Mario había nacido en un cuerpo equivocado. Estamos hablando de tres añitos y ya no había manera de ponerle vestidos de ningún tipo. Ya pantalones, chándalos, deportivas, gorras. Su desarrollo era totalmente de irse con los chavales a jugar al fútbol, no se relacionaba con las chicas. Era todo, se apuntó al fútbol a jugar. Con seis años lo tiene claro, quiere llamarse Mario y ser simplemente un chico. Al instituto, ya con sus pensamientos bien sólidos, siendo muy tímido, cogió a sus profesores uno por uno y les dijo lo que había. Los profesores se sorprendieron y me llamaron diciendo cómo iban a llamar al muchacho Mario sin consentimiento y qué es lo que pasaba. Entonces yo le expliqué que Mario se consideraba Mario desde hace ya mucho tiempo y que como él lo que le hacía feliz, pues que a partir de ahí que lo llamaran así. El pasado mes de enero Mario comenzó con un tratamiento de hormonas y bloqueadores para que su apariencia física sea más acorde con su identidad de género. Pero no es suficiente. Para que su felicidad sea completa quiere someterse a una mastectomía. Operación que ronda los 5.000 euros y que su familia no puede costear. La seguridad social lo hace a partir de los 18 años, no sé por qué, pero que hay que hacerlo ahora, con 15, con 16, porque la evolución, contra más tiempo lo dejes, es mucho peor, mucho más dificultoso. Cada mañana Tamara le ayuda a vendarse el pecho para salir de casa. El invierno sí lo sobrelleva mejor porque como no tiene que quitarse nada y tiene que ir abrigado, pues lo sobrelleva, pero solo lo sobrelleva. Sus días de verano transcurren aquí. Esta es su piscina y su playa. En casa es el agubio de que no podéis ir a las piscinas, el cuándo vamos a poder y no podemos, es el abrirle puertas, pero esas puertas las queremos abrir, pero están cerradas y entonces... Puertas que entre todos podemos abrir para que Mario pueda ser quienes. ¡Gracias!